Música Bien, estoy muy contento de regresar acá donde viví mucha alegría entonces nada, quiero volver a repetir esa sensación Música La decisión obviamente difícil no era pasa por los momentos que viví acá el fútbol que puede conseguir aquí y nada, la verdad que mucha gente a la que estimo sigue trabajando en el club entonces son muchas cosas que hacían que yo obviamente no dudara de volver acá a Católica Música Bueno, recuerdo los primeros son los títulos esa sensación inexplicable de ganar un campeonato de sentir que fuiste el mejor pero obviamente lo que fue el proceso es lo que me marca el día a día el venir a trabajar aquí y detalles con la gente que comparte obviamente es una sensación muy grata que quiero volver a vivir A los hinchas nada más que agradecer siempre mostraron su cariño hacia mí y bueno, ahora lo puedo devolver dentro de la cancha así que nada muchas gracias por el cariño por el respeto y obviamente voy a voy a trabajar para estar en mi mejor nivel y poder devolver ese cariño dentro de la cancha con goles, con pase-gol y con mucha alegría más ¡Gracias!